Hola amigos, aquí me encuentro revisando la colmena, estoy viendo en el estado en el que está, parece que está bien, estoy viendo que tiene actividad la colmena, aunque la piquera se ve poco movimiento, pero realmente en el interior se ve que han pegado los panales a los marcos, se ve que están pegados y se ve que tienen ahí miel, por esta cara también y se ve que la colmena, ahí se ve bastante miel, se ve que la colmena, aunque no tenga mucho movimiento la piquera, sí que lo tiene aquí adentro, están reformando los panales, estoy quitando también los alambres, como he dicho antes, este de aquí no porque este todavía no lo han pegado, se quita un par de ellos, de este y este, y vamos a ver cómo se encuentra este cuadro de aquí, aquí con cuidado, mira la colmena, este también lo han pegado, se ve ahí los puentes, quito la costura que han hecho ahí tanto arriba como abajo, se ve que la colmena no está tan mal como lo pensaba, aquí parece que hay algo, no sé qué será, está un poco roido eso de ahí, no huele mal la verdad, huele la colmena, no lo voy a dejar porque quiero quitar los alambres, tampoco quiero enfríar el nido, aunque aquí hay bastante temperatura, bueno aquí vemos el módulo de abajo, que voy a hacer también lo mismo, y voy a limpiar el fondo que está bastante sucio, voy a hacerlo ligerito y os voy a enseñar cómo está el fondo, aquí se puede, mira, todo lo que cayó de polen y demás, no sé si habrá barroa, pero no lo voy a mirar ahora, la cuestión es que hay que limpiar esto, no se ha quedado muy limpio, voy a tener que, ya creo que se debe cambiar el fondo que tengo allí uno.